... Pues yo creo que a la vista está y no puedo hacer más que una valoración muy satisfactoria porque la intervención llevada a cabo por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento, el Arzobispado y el Grupo de Acción Local Ruta del Mudéjar ha permitido recuperar la magnífica torre, toda la fachada norte y además consolidar también los cimientos de la sacristía y los ábsides. Por lo tanto creo que se ha permitido consolidar la Iglesia y de cara a las generaciones futuras tener la seguridad de que van a seguir disfrutando de esta maravilla y fundamentalmente de la torre, conocida como la Giralda de Castilla. La verdad que ahora atrás y una vez culminado, pues todo ese tiempo que hemos pasado con un montón de dificultades, pues como que quedan en un segundo plano. Y la verdad pues sí, aproximadamente después de dos años, pues hoy en día ya no es un proyecto, es una realidad y la verdad que muy contentos y deseando que en breve lo puedan disfrutar nuestros vecinos. Y entonces hemos ido sorteando muchas dificultades y de todo, pero teníamos una gran esperanza y hoy es un día de alegría que se llega al final de ver una torre salvada, que es una de las joyas de Castilla y León. No solamente hay que valorarlo al trabajo de restauración, sino también se ha profundizado en el conocimiento del templo, lo cual siempre es interesante. Y de hecho las excavaciones llevadas a cabo y los trabajos de investigación previos han permitido conocer que la Iglesia se construyó 20 años antes de lo que se pensaba. Siempre se ha hablado de 1544 y ahora mismo ya se tiene constancia de que en realidad comenzó el 1522. En esta fase se ha actuado en la torre, fachada norte y atrio y los problemas se concentraban especialmente en el cuerpo superior de la torre, en la ochava, porque allí las inclemencias del tiempo, el agua y el viento azotan muchísimo y los materiales, el ladrillo es un material más endeble que la piedra y había zonas donde la evacuación del agua o la expulsión del agua no funcionaba correctamente, había lavado las fábricas y estaba en un estado realmente peligroso. Además, el problema de no poder acceder a los cuerpos superiores hacía muy difícil el mantenimiento y por tanto quitar los nidos de cigüeñas y la propia acción de las cigüeñas. Se llegaron a contabilizar hasta 26, que al final es una incidencia muy importante en lo que es la fábrica y las fábricas del edificio. Problemas más significativos no tenía, sobre todo los derivados de la presencia del agua, la dificultad de evacuación y sobre todo la dificultad de mantenimiento. ¿En qué han consistido? Pues primero en la reparación de todos sus problemas, tratar de reconducir o de sacar el agua de una forma adecuada y que no resbale por las fábricas y que no se laven los morteros y la acción más importante que es la de dotar de los medios para poder, una escalera y unas plataformas para poder acceder a los niveles superiores para hacer un correcto mantenimiento. Esto además redunda en que se permite el acceso al público, se va a permitir el acceso al público a la torre, que es otro de los grandes éxitos de esta restauración. Va a ser fantástico para todos, porque estamos en una red y lo que es bueno para Matapozuelos es bueno para todo el entorno. El hecho de que en Matapozuelos se haya invertido una serie de fondos pues va a revertir en que se dinamice la economía y especialmente que se cuide el patrimonio. Han sido dos años muy duros. Además de las dificultades económicas, hemos tenido que afrontar una subida del IVA y que la empresa inicial adjudicataria fuera declarada en concurso de acreedores. Pero con todo y con eso hemos acabado la obra y sin costes adicionales. La inversión, como podéis comprobar, incluye otras actuaciones que terminarán, si Dios quiere, a finales de año. Arroja una cifra final de casi un millón de euros de toda la actuación. Es un camino que se ha hecho, ha seguido el camino del tejado que se está haciendo a través de la Junta de Castilla y León. Hay un estudio muy importante que se está haciendo sobre los libros que están abajo en el coro a la derecha, unos libros magníficos. Y se está haciendo el estudio. Espero que cuanto antes sea posible, se pueda hacer también la restauración. Y luego, pues, el ficto del conjunto, sin olvidarnos tanto del retablo como de esta la cena, con unas cosas magníficas del conjunto de todo ello. Hace falta tiempo, pero creo que hace falta una cosa, ilusión y esperanza. Ahora comienza otra batalla. Dar los pasos necesarios para que la torre pueda visitarse y que vecinos foráneos puedan disfrutar de este precioso mirador. Debido a las características de nuestra giralda, las visitas se harán en grupos reducidos, con un máximo de 15 personas. Y espero que pueda hacerse realidad en el mes de agosto. También, durante este mes de agosto, se organizarán diversas ponencias sobre la restauración que se ha llevado a cabo. De todo ello, se dará gran difusión e información posible para que todo el mundo pueda participar. Por eso que esta iglesia sea una torre luminaria para la luz de la parroquia, la luz de la diócesis y la luz también de todas las personas que puedan disfrutar de la belleza que a través de la historia hemos recibido y queremos dar también siempre así a todos los demás.